La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer los inicios y el duro recorrido profesional de Seth Curry un camino hasta llegar a ser un auténtico miembro de equipos NBA como su padre, Dale Curry un hermano mayor digno de récords que ha logrado convertirse en leyenda Stephen Curry aquel que sería el máximo protagonista de la nueva dinastía de los Golden State Warriors dos MVPs, tres anillos de campeón, cinco finales consecutivas de la NBA pero, ¿qué pasa con el otro miembro de su familia? para muchos, una sombra grande y alargada desde que ambos eran pequeños Seth Adam Curry nacería el 23 de agosto de 1990 en Charlotte lógicamente, donde su padre ya era una estrella de la NBA ambos hermanos han crecido con el deporte que amamos en las venas nuestro protagonista iba con su padre a los partidos y después siempre le ayudaba en los entrenamientos pero entre Stephen y él personalidades diferentes caminos con distintas direcciones sin embargo, el legado de los Curry sigue más vivo que nunca en su último año de instituto en el Charlotte Christian School promediaría 22,3 puntos y 5 rebotes récords y reconocimientos y por supuesto el prestigioso All American después de la secundaria Seth decidió asistir al Liberty University un equipo de esos complejos pero que con buena plantilla serían letales el menor de los Curry rompería el récord de anotación de una temporada de la Big South Conference para un estudiante de primer año un base y escolta de 1'88 rápido y decisivo en el tiro la muñeca de francotirador le viene de familia un promedio de 20,2 puntos por encuentro en esos momentos parecía sentirse en la cima del mundo con el dorsal número 30 al igual que su padre y hermano mayor pero habría cambios en la temporada 2008-2009 y es que Curry se trasladaría a la Universidad de Duke pero tras esta decisión se perdería toda la temporada 2009-2010 según las leyes y el reglamento sería nombrado titular del equipo después de una larga lesión de Kyrie Irving un triplista descomunal récord de 22 puntos ante Carolina del Norte nombrado para el primer equipo de la LOL ACC y por supuesto para LOL American según Sporting News su calidad como jugador era intachable parecía de esos individuos listos y preparados a la mejor liga de baloncesto del mundo sin embargo es ahí cuando empieza el duro camino y su recorrido profesional Seth no fue reclutado en el draft de la NBA 2013 y el 23 de agosto firmaría un contrato no garantizado con los Golden State Warriors sin embargo su contrato no llegaría a hacerse después de 6 partidos de temporada incluso jugando al lado de su hermano el 25 de octubre sería despedido el siguiente paso sería probar en la D-League la liga de desarrollo con los Warriors de Santa Cruz en enero de 2014 tendría otra oportunidad después de 36 puntos en un partido le ficharían los Memphis Grizzlies un debut demasiado corto ya que 4 días después volvería con los Guerreros de Santa Cruz su talento era incuestionable pero por qué no le querían en la NBA sería incluido incluso para el partido de las estrellas de la D-League 2014 ni siquiera donde probó en Cleveland Cavaliers y terminaría finalmente su temporada en Santa Cruz con 19,7 puntos y 5,8 asistencias liga de verano en Orlando y con los Phoenix Suns en Las Vegas nada funcionó o cuajó de hecho debería contentarse con estar en otro equipo de la D-League el Eric Bayhawks el 11 de marzo firmaría un contrato de 10 días con los Phoenix Suns y como de costumbre no le renovaron pero la paciencia da sus frutos y es que sería elegido por los Sacramento Kings un contrato garantizado de 2 años y 2 millones de dólares por fin su sueño había sido cumplido jugador de la NBA demostrar todo lo que valía 44 encuentros promediando 6,8 puntos y jugando al lado de Marcus Cousins registros importantes como su primer doble doble 20 puntos y 15 asistencias sin embargo lo convertirían en un agente libre sin restricciones no quería otra vez dar un paso hacia atrás el retorno a la D-League ahora debería esperar y por suerte en julio de 2016 sería fichado por los Dallas Mavericks su mayor orgullo una temporada donde jugaría 70 partidos con un registro de 12,8 puntos y 2,7 asistencias su mejor récord 31 puntos en la derrota contra Minnesota Timberwolves y 5 triples contra Miami Heat una muñeca que para nada parecía estar oxidada momentos especiales en los que le veríamos contra los Golden State Warriors dándolo todo jugando contra su hermano problemas con la tibia izquierda que lo dejaron en el dique seco fue así como el 7 de octubre de 2017 sería descartado por tiempo indefinido en el equipo más tarde para toda la temporada los fantasmas del pasado parecían regresar precisamente en esos mismos momentos su hermano era el mejor jugador del planeta había ganado campeonatos con su franquicia dos veces MVP sería así como empezaría toda la mala prensa una envidia totalmente falsa tan solo respeto y admiración por su hermano mayor pues Ed Curry también ha sido un trabajador toda su vida un luchador constante alguien que puede tenerlo más difícil al principio pero peleando hasta el final conseguirá todas sus metas una de las grandes alegrías sería cuando fichó por los Portland Trailblazers 12,4 puntos por encuentro y llegaría por primera vez a unos play-offs momentos increíbles que vivirían esa post-temporada al lado de Demian Lillard y lo mejor de todo llegar a finales de conferencia su gran rival los Golden State Warriors el equipo de su hermano la mayor batalla que se convirtió más tarde en el mayor abrazo que se puedan dar estos dos personajes porque ante todo está el amor el respeto y el cariño que se tienen uno al otro Stephen Curry sería el vencedor con su equipo pero lo que había logrado había sido lo más grande de su carrera en 2020 volvería con los Dallas Mavericks y ahora fichado por los Philadelphia 76ers esto ha sido un reportaje de la magia del básquet para descubrir los duros orígenes de Seth Curry pero sin embargo la fuerza del corazón que vence siempre a cualquier circunstancia el trabajo puro y duro que la fuerza del corazón que no había logrado me había logrado que no había logrado Gracias.